Patagonia Steel. Diseñamos, proyectamos y construimos viviendas. Especialistas en sistemas Steel Frame. Construcción más rápida, económica y con calidad superior a la construcción tradicional. Además, lo que tu obra necesita está en Patagonia Steel. Perfiles, placas, masilla, tornillos, revestimientos, aislación y todo lo que te hace falta para tu obra en seco. Avenida Grigoyen, 444, Patagonia Steel. Escuela Deportiva La Gambetta. Invita a que te subes a esta gran familia en el deporte que más te guste. Fútbol infantil, patín, tenis, acrobacias aéreas, zumba kids, taekwondo, hockey, voley, mini voley, fútbol femenino. Con esa 986, teléfono 2945-33-9230. Escuela Deportiva La Gambetta. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo, todo pollo. Buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones. Alvermin 179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau. Guillermo Forti, el presidente de la liga Esquelense de voley, hoy con el beach voley. Bueno, duplas, cómo es la modalidad. Tenemos tres categorías. La categoría es una categoría libre, mixto, femenino y masculino. Y esto se dio porque, bueno, hoy teníamos una fecha programada por la federación, ¿sí? Y como hubo una sola pareja inscrita en la cordillera, esa pareja pasó directamente a la segunda instancia de los juegos clasificatorios para los Evita Plush. Entonces, decidimos hacer este encuentro porque sabíamos que había muchos chicos que querían jugar duplas en la sea beach. Entonces, en dos o tres días organizamos aquí medio rápido. La Secretaría de Deportes nos cedió este espacio y, bueno, lo acondicionamos junto con los chicos de handball también, que ya están haciendo super temporada. Y, bueno, acá estamos metiéndole un poco de veranito cordillerano. Bueno, un deporte que es olímpico y creo que los chicos lo han visto mucho por tele, tanto en los Juegos para la Juventud y también en los Juegos Olímpicos últimamente. Creo que eso le toma la atención. Sí, sí, yo creo que sí. Es un lindo deporte para hacer, para juntarse, divertirse un rato. La idea que tenemos nosotros, dada esta convocatoria que nosotros hoy tuvimos, es poder seguir haciendo o empezar a armar una competencia, no te digo anual, porque, bueno, el invierno por ahí quizás es bastante duro como para poder jugar, pero la idea es ir haciendo fechas de fines de semana como para que los chicos puedan programarse y poder entrenar para esta competencia. ¿Cuánto va a durar el torneo, este primer torneo? No, este empieza y termina hoy, si nos dan los tiempos, estamos tratando de que den, pero, bueno, capaz que si nos extendemos un poquito, mientras que no nos echen, pero bueno, nada, metiéndole a la liga para ver si podemos arrancar con lo que fue la liga del año pasado, arrancarla ese primer fin de semana de abril. Vamos a tener varios equipos de José de San Martín, de Teca, de Guadalcaina también va a presentar equipo, de Puyén va a presentar equipo, así que va a estar linda la liga este año. Se va a dividir en dos torneos, una apertura y un clausura, cada campeón y subcampeón va a jugar una estancia final para después participar el campeón y subcampeón del año, una estancia en la coja. Bueno, esto ya se ha informado a los distintos equipos que sigue creciendo el gole de acá, así que van a querer seguir sumando más equipos. Sí, nosotros estamos terminando de armar todo lo que es la invitación formal a los clubes e instituciones, calculamos ya que para principio de la semana que viene vamos a alargar toda la información y calculo que a fines de la semana siguiente también vamos a estar citando a todos los delegados para la entrega de los reglamentos. Y bueno, toda duda que haya con respecto al reglamento para que los mismos delegados puedan evacuar esas dudas. Bueno, gracias, estaremos viendo muy pronto. Gracias conmigo. Gracias. Gracias.